¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando SRGT y vamos a ver qué tal está. Se ve bonito ya para empezar el modelo 3D del vehículo. Lo que sí te voy a decir es que requiere internet. Aceptamos. Ok, ese es mi primer... ¡Holo! ¿Eso va a ser mi primer coche? Se ve bien, ¿eh? Buenos gráficos y lo puedo pintar de todos colores. ¿Qué es? ¡Oh! Ese azul me gusta. ¡Uy! ¡Negro! Bueno, es como... cafecito, no sé. Pero para hacerle honor al tío Megafire, azulito celeste. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Los rines! ¡Ah! ¡Empezamos fuerte, eh! ¡Uf! No sé cuál ponerles. ¡Ah! ¡Hijo de su! No sé. Esos me gustan mucho, esos. Yo creo que voy a elegir esos. Vinilos. La franja esa. ¡Ah! ¡Ah! ¡El tío Megafire! ¡Claro, claro! El tío Megafire, por supuesto. Véngase buscando rivales. New Player. ¡Ah! Yo soy New Player. Pursuit. Avoid Collisions. Decía que esquive las colisiones. ¡Míralo, míralo! ¡Ahí va el tío Megafire! ¡Nyaaam! Contra puros botsitos. ¡Ah! Contra un Mustang, un camarón. Y un... ¿Qué es el último? El de atrás. ¡Ajas! 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 Hold the left to steering. Ok. Soporte para Justin no tenemos, amigos. A ver, a ver. Swipe down on left to start drift. Ok, 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 ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Swipe down, swipe down. Hold right for deep drifting. Hold, a ver. Ok. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo tienes. Swipe to activate nitro. Ok. Sencillitos los controles. Ahí está la meta y entre más metas mejor. ¡Soy Francesco Bergolini! Ahí está, rifado, 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 rifado. Siguiente. No vayas a empezar con que me hagas un carro todo feo al principio. No, ahí está, sí me lo dejaron. Configuración. Lenguaje, inglés. Graphics quality máximo. O sea, todavía tenía más. Hoy suena muy fuerte el volumen, eh. Vamos a ver para atrás. New player. Obviamente no me voy a llamar new player, me voy a llamar tío mediafire. Ahí estamos, aceptamos. Touch and swipes. La verdad es que prefiero PC keyboard. Stear arrow, buttons. A ver. Up arrow, down. A lo mejor, a lo mejor lo puedo controlar con el ma... Con el teclado. Digo, con el... ¿Cómo se llama, hijito? Con el control. Market. A ver, aquí en el market ¿qué hay? Que aquí es para comprar coches. Ahí tengo que loguearme para poder ver a los otros players. A ver. ¡Hola! ¡Oh, qué bonito coche! No sé por qué al principio pensé que iban a ser puros muscle cars, pero no. Si hay otro tipo de vehículos, mira. ¡Oh, están bonitos! ¡Oh, mira ese camarón! A ver. ¿Lo puedo pintar el camarón? ¡Ah, lo puedo prender! ¡Ójale! ¡Ójale! ¡Wow! A ver. Este no prendió. ¡Ah, wow! ¡Oh, qué padre juego! Hay diferentes... ¡Oh, un GTR, nene! Y el mío, el más perrón. Oye, si está perrón ya con los skins que trae puestos. Style, a ver. ¿Plate? ¡Oh, no me digas! No me digas eso, nene. No me digas eso, nene. ¡Sí! ¡Sí! ¡De lujo! Tinte. A ver, vamos a pintar las ventanas. Vamos a dejárselas bien polarizadas. ¡Ay, papá! ¡Pantla! ¡No manches, patrón! Se ve al 100 wheels. ¡Paint! A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay! Pinta las amarillas, amarillas. Siempre me gusta traer los amarillos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Inner! A ver, ¿qué es el inner? ¡Ah, lo del medio, lo del medio! Estaba chido como... ¿Se veía bien? No, los dos, los dos. Para que me los pinte al mismo tiempo. Así, exacto. Support. El caliper amarillo o rojo. Rojo, el caliper rojo. La perro. Eh... Radius. Lo más bañado que se pueda. A mí siempre me han gustado los reinesotes. ¡Stans! Vamos a bajarlo macizo. Vamos a bajarlo macizo. ¡Uf! Así, mira. ¡Ay! ¡Cómo se ve! ¡Ay, papá! A ver. Con un poquito de stance. No, no. Eso sí no me gustó. Eso sí no me gusta, la verdad. A mí nunca me ha gustado. Will, Stint, Decals. A ver. Ah, le puedo poner más Decals. ¡Oh! Se las puedo poner donde yo quiera. No, 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 no. Cancela eso, cancela eso. Le puedo agregar otra. A ver, vamos a agregarle otra. Oh, uno de estos. A ver. ¡Oh, jole! ¡Oh, la bestia! ¡Uy! Se ve muy bien, eh. Vamos a quitarle eso. Vamos a dejarlo así como está. Se le pueden aplicar muchísimas cosas. Muy bien. Eh... Partes, Style, Evolution. Oh, le puedo subir de nivel. Level up. Por supuesto que sí. Level up, level up. ¡Vámonos! Ya lo subimos de nivel. Vamos a darle Select aquí. A las carreras, ahora sí. ¿Partes? ¿Qué hay aquí? No, no hay nada, no hay nada. Nene. Challenge. Street Race. Drag. Sprint. Street Race. Drag. A ver. Go to Garage. Ah, necesito grader el carro. Bueno, vamos a una carrera normal. Random Race. Pursuit. Ghost Run. Time Limit. Drag. Start. Vamos a darle a Start. ¡Mucho! ¡Ay! Me está gustando mucho este juego. Está bien perrón, eh. A ver, lo que sí. A ver si me lo detecta el control. Porque le puse... ¡No me lo detecta! ¡No me lo detecta, nene! A ver. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para que me lo detecte? ¡No, Mónica! ¡No lo detecta, banda! Pensé que sí lo iba a detectar, pero no. A ver, pausa. Settings. Controles. Me gustan estos controles. Y, ok. Vamos a darle Resume Game. ¡Ándale! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nitro. Entonces, tiene soporte para teclado. Pero no para Justin. ¡Qué triste! Ah, si le hubiera conectado un teclado. Hubiera estado chido, eh. Ahí no sé por qué había eso. A ver, ¿qué pasa si lo doy por aquí? ¡Ah, jale! Pues no pasa nada exactamente. ¿Gané la carrera? Claro que sí la gané. Siguiente. Vamos a la siguiente carrera. Luego, luego. Start. Random Race. Otra Random Race. No, or me. Creo que ahorita estoy contra puro bot. Sino... ¡Ah! Esto es como un drag. Ah... ¡Tan, tan, 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 tan. Lo dejé atrás. ¿O qué? Cámara. ¡Oh! Tengo varias cámaras. No, solo tengo dos cámaras. Nitro. Aquí hay una rampa. Aquí hay una rampa. ¡Fum! No sé para qué sirve la rampa, pero... Tú agárrala. No te pierdas nada intentando agarrar la rampa. Nitro, Nitro. Aquí a la izquierda. Una corona, no sé para qué servirá Aquí hacemos drift Hay otra moneda Ah, karate, se salió volando bien chistoso Saca ese perro Salen volando bien chistoso Nitro Nitro Todo el nitro del mundo, nene Sí, carrera ganada Rifado, nene A ver ¿Qué otro modo podemos encontrar por acá? Later, vamos a ponerle que later Ahí sale una mamirola, torneo Join, ¿será que puedo entrar a un torneo? A ver, espera, este join, ah, tengo que Ok, me logueo, a ver, aguanten Ok, aquí estoy logueado Ya, y entré a un torneo Al parecer, sprint on coops Finish at the, ok A ver Los marcas listos, fuera Finish first Termina primero Nitro ¿Qué son estos obstáculos que están ahí? Ni idea, ya no tengo nitro Ah, solo era como un drag Ok, de hecho ni siquiera había otros players Me parece Ajá, no había nada por aquí Bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dejar un like Si no les gustó, dislike amigos Nos vemos en la siguiente Cuídense, chido Bueno la vimos, ánimo Bye No hay Música Gracias por ver el video.